Lo que has ocupado, que es que por acá entendemos, me incluyo porque soy salvadoreño, estúpidamente que se trata de una guerra y no un partido de fútbol. Sí, porque he cubierto muchas eliminatorias, ya muchos años cubriéndolas y cada vez que vamos a San Salvador nos tratan exactamente de esa forma. Como si fuera una guerra cuando nosotros ni jugamos al fútbol y como nosotros estamos nada más llevando a los seguidores de televisión y de la prensa por lo que sucede en un campo de fútbol. ¿Qué te han hecho, Gerardo? Bueno, desde reacciones, desde llegando al aeropuerto, que si eres mexicano también tienes el pasaporte en migración, hasta los taxistas que te tratan mal, hasta en el estadio, que es verdaderamente peligroso. Y yo le digo que estoy retratando la realidad, si no les gusta, pues la verdad no es mi problema. ¿Sabes quién mencionó la palabra guerra? El Vasco Aguirre en la eliminatoria anterior cuando El Salvador iba de visita dijo, no, yo quiero a un México guerrero y pidió también un ambiente hostil para la selección salvadoreña, Gerardo. Pues sí, pero mira, eso de estupidez también del Vasco Aguirre, el poder estar de ser calificativos, fue como llegó, ¿no?, con un fracaso absoluto. Pero lo que sí no se vale y nunca se valdrá, como lo hemos vivido muchos años, no nada más en San Salvador, también en Honduras, en Ucigalpa, en San Pedro Sula, es que confunden, me parece, la afición en lo que es un partido de fútbol con lo que la realidad es. O sea, nosotros somos mexicanos, vamos a cubrirlo, trabajamos para la televisión, trabajamos para la prensa, no pasa nada, no somos ni enemigos. Pero eso pasa en todo el mundo, lamentablemente, no solo pasa en Centroamérica y mucho menos solo pasa en El Salvador. Hinchas violentos de fútbol hay en todos lados y en México me parece más que en El Salvador. Mira, yo no puedo decir que viajo por todos lados del mundo cubriendo fútbol, le traigo a ser director de una cadena de deportes, de TVC Deportes en México, y te quiero decir que no se vive un ambiente tan hostil en ninguna parte del mundo. No, no, ¿cómo no?, ¿a dónde fuiste? Ah, déjalo terminar. No, no, pero no, no. Déjalo terminar. No, no, pero no, no, no. Déjalo terminar. Mira, he estado en los derbis madrileños, en el derbi madrileño, en los derbis españoles, he estado en los clásicos de Italia, he estado en Inglaterra, en partidos de Manchester City contra Manchester United, y nunca en la vida se vive el ambiente como cuando hay una eliminatoria en Centroamérica, cuando van mexicanos allá. Pero nada más en dos países, que es lo más curioso, en tres países, porque Guatemala también tiene lo suyo. Honduras, El Salvador y Guatemala, porque en Costa Rica, la verdad, ni se meten con los otros. Es cierto. Mira, con todo el cariño te voy a comentar la experiencia que tuvo un compañero, se llama Oru Villacorta. Él estuvo ahí, vivió como aficionado, el último México a El Salvador, y lo trataron horriblemente en el Azteca, no solo a él, sino al grupo de 400 salvadoreños que andaban por allá. Con esto no quiero decir que se trata de que nos maltratemos mutuamente, no se trata de esto. Pero lo que sí quiero mencionar es que no me parece correcto, y te lo quería comentar, llamar a estúpida a la gente de un país... No, 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 la gente dice que se tiene estúpidamente como una guerra. Exacto. Entonces vos consideras que las personas que lo ven de esa manera son estúpidos, ¿o no? Y lo seguiré diciendo, ¿eh? El que considere que un partido de fútbol es una guerra es un estúpido. Ok, yo creo que pudiste encontrar otra manera de decirlo. Por ejemplo, la segunda parte de tu encuesta... Perdón, de tu columna estoy completamente de acuerdo, la voy a leer. El odio salvadoreño, digamos. Dice Gerardo, el sábado estaré en San Salvador y nadie me hará cambiar de opinión. Y aquí viene la parte con la que estoy de acuerdo contigo, Gerardo. Dice, el fútbol salvadoreño no está al nivel del mexicano, y no por eso quiero decir que nuestra selección sea una potencia mundial. Simplemente, grandes diferencias de estructura, economías y metas. Ahí lo dijiste, bien, elegante y con respeto. No era necesario llamarle estúpida a la gente. Bueno, eso es una cuestión de estilos. Mi estilo es así, yo siempre he sido un periodista frontal, un periodista que dice las cosas como la siento, ni modo. No tengo ninguna línea. Ahora estoy acostumbrado al periodismo. No soy en El Salvador, la verdad, no me consta, pero en este país, y por eso nos diferenciamos nosotros entre ese deporte y ingenio también. Porque somos periodistas muy frontales, y somos periodistas que no decimos las cosas como las vemos. Tan simple. No nos ponen ninguna línea, ni nadie, nadie. Ni los operativos, ni los jugadores, ni los directivos, ni las caderas televisivas, nadie. Perfecto. ¿Qué fecha estás por acá en San Salvador? Estaremos llegando ahí el fin de semana. Bueno, acá en el programa del desempate, micrófonos abiertos para seguir platicando. Un llamado a la buena vibra, a la hermandad, a la hermandad. Inclusive, me parece más que en El Salvador. Ayer, yo no sé cómo se da la liga de El Salvador, a ver, no la sigo con frecuencia ni cómo se comportan los aficionados en un partido de liga. Pero uno de los grandes problemas del fútbol mexicano es que los autoridades del fútbol mexicano no quieren ver la violencia que hay realmente en los estadios. Las barras que se han hecho muy populares en este país han venido a secuestrar a las directivas del fútbol mexicano. Han venido a secuestrar también en los estadios. Y eso no lo quieren ver en su nueva liga que presentaron hace dos días, ¿eh? Correcto. Bueno, son cosas que tenemos que mejorar aquí y allá. Una última, Gerardo. ¿Cómo hiciste con el Twitter que de repente... ¿Cómo te diste cuenta de que tu columna había sido leída en El Salvador? Supongo que por la avalancha de tuits, ¿o no? Sí, estuve... Yo soy un seguidor de Twitter muy constante. No sé si yo te permito. Y cuando empecé a recibir una serie de insultos... Saludos. Ah, insultos. Insultos muy fuertes. Mi cuenta y dije, bueno, ¿qué será, no? Entonces me di cuenta que una persona, un tuitero salvadoreño, había puesto mi columna, o había retomado mi columna, en un portal de internet de ustedes que se llama elsaludor.com. Claro, el nuestro, sí. Y de ahí me... De ahí empezó la avalancha. Perdón, si es que estaba caminando un poco. Yo estoy aquí sentadito. No, solamente te queríamos expresar nuestra... Hola, hola. Sí, solamente te queríamos expresar nuestro punto de opinión, distinto con la columna que hiciste. Y sería bueno que también lo hagas de los estadios mexicanos, ¿no? Que mucha violencia hay. Y lamentablemente se vieron por televisión las imágenes del estadio de Santos, con una balacera terrible. Ah, bueno, ahí cada vez que juegan los Pumas en cualquier estadio. También nos gustaría leer ese tipo de cosas de aquí de El Salvador, ¿eh? Es que sería bueno que la leyera siempre, la columna no nada más cuando se trata de El Salvador, los asesorados, ¿eh? Está bien, Gerardo. Bueno, un abrazo. Quería mi programa a todos los coches, no pasa nada. Está bien. Te mandamos un saludo. Yo, insisto, ya hago un llamado. Ya te expresé con respeto mi opinión. Al final es un partido de fútbol. Bienvenidos todos los periodistas y jugadores mexicanos. Pero bueno, en el Cusca no se pierde. Saludos. No, al contrario. Muchísimas gracias a todos ustedes. No hemos recibido más que muestras de los medios de comunicación, te lo digo en serio, de apoyo, de solidaridad y también de mucha colaboración. Incluso convenios que tenemos mi televisora con televisoras de allá. Nos estamos ayudando mutuamente para las transmisiones de los reportes en vivo, etc. Cuando vengan aquí a la Ciudad de México van a ser bienvenidos. El problema es con una serie de desadaptados mentales. Eso sí se los quiero decir, ¿eh? Sí. Muy bien. Gracias, Gerardo. Saludos. Saludos. Un abrazo. Bueno, era un enlace especial al señor Gerardo Velázquez de León, periodista de La Afición de México, que ya dejó claro su punto.